En estos vídeos quiero hablar acerca de elegir notación efectiva que aunque no lo creas también es una técnica de resolución de problemas. Muchas veces expresando correctamente un problema podemos obtener una solución muy rápida o podemos ahorrarnos cuentas u otras cosas más. Aquí hay una cita muy relacionada que dice lo siguiente, dice la esencia de las matemáticas no está en hacer complicadas las cosas simples, sino en hacer simple en las cosas complicadas y es de Guder. ¿Sí? Entonces pues sí, o sea en las matemáticas lo que queremos hacer es abstraer la información y una buena forma de abstraerla es tener una anotación adecuada. No sé, imagínate que vas al súper, que tienes que ir al súper y estás escribiendo tu lista de cosas que tienes que comprar, ¿Va? Imagínate que quieres comprar, no sé, jamón y escribes que A y que quieres comprar, no sé, luego aceite y escribes que B y también quieres comprar, no sé, no sé, pasta de dientes y escribes C, entonces si vas al súper y llegas y ves A, B y C, pues no te vas a acordar qué quiere decir A, B y C. Por otro lado, ¿Verdad? Por otro lado si vas al súper y escribes que dije jamón, jamón, aceite, aceite y pasta de dientes, pasta de dientes, pues esta es una forma que sí te ayuda a ir al súper y acordarte de qué quieres comprar, pero es un poco latoso escribir todo esto de acá. Entonces, depende de qué tanto confieses en tu memoria, ¿Verdad? Y qué tanto crees que te pueda ayudar lo siguiente, una forma de hacer tu lista, pues más o menos más práctica es nada más escribir J, escribir A y escribir P. Y entonces a lo mejor con esto, o PD, ¿No? A lo mejor con esto ya te acuerdas que tienes que comprar jamón, aceite y pasta de dientes y esto es un poco más informativo que esto de acá y es un poco más fácil de escribir que esto. Entonces, bueno, más o menos elegir notación efectiva es llevar esta idea a problemas matemáticos. Vamos a ver algunos ejemplos, déjame empezar con este de acá y dice lo siguiente, dice, muestra que si n es un entero positivo, n es un entero positivo tal que 2n más 1 es un cuadrado perfecto, entonces n más 1 es la suma de dos cuadrados perfectos consecutivos. Bueno, entonces hay que juntar esto de alguna forma, ¿Verdad? Entonces dice 2n más 1 es un cuadrado perfecto. Entonces una forma de escribir eso, es que 2n más 1, ¡Ay! Aquí ya voy a empezar la solución, digo por si quieres intentarlo es un buen momento para pausar. Pero bueno, una buena forma de escribirlo, es que 2n más 1 sea igual a k cuadrada. Pero a lo mejor esto de aquí no nos va a servir tanto, ¿Sí? ¿Por qué? Mira, déjame, déjame intentar hacer esto para después intentar trabajar con otras cosas, a ver si está bueno o no está tan bueno. Entonces, si nada más hacemos esta anotación, 2n más 1 igual a k cuadrada, o sea, esto es un cuadrado perfecto, entonces luego tenemos que trabajar con n más 1, con n más 1. ¿Y cómo le hacemos para conseguir un n más 1 de acá arriba? Pues esto puede ser por ejemplo, k cuadrada, k cuadrada menos n, que no está, o sea, no nos dice cómo es la suma de dos cuadrados perfectos, o también podríamos sumar 1, ¿Verdad? k cuadrada más 1, se convierte en 2n más 2, y luego podemos dividir entre 2, ¿Verdad? Entonces tenemos k cuadrada más 1 entre 2, y esto de aquí es igual a, bueno, a n más 1, pero esto de acá tampoco se ve muy claro, cómo puede ser, este, una suma de cuadrados. Entonces el chiste, o bueno, el punto que estoy intentando hacer aquí, es que si nada más decimos que 2n más 1 es igual a k cuadrada, entonces pues no, no nos da mucha flexibilidad para trabajar con el álgebra. Entonces ahí te va, va la opción 2, bueno, la opción, la buena, ¿Sí? Opción 2, entonces en vez de decir que 2n más 1 es igual a k cuadrada, que fue lo que hicimos aquí directamente, pues vamos a aprovechar que sabemos que 2n más 1 es impar. Entonces como 2n más 1 es impar, este cuadrado, este cuadrado no puede ser un cuadrado de cualquier cosa, ¿Sí? Este cuadrado tiene que ser el cuadrado de un número impar, 2m más 1 al cuadrado. Entonces ahí ya estamos aprovechando un poquito más de lo que sabemos, para meter una notación correcta, o sea, esta es más correcta en el sentido de que ya contempla, el hecho de que k tiene que ser un número impar, para que al elevarlo al cuadrado, nos pueda quedar 2n más 1. ¿Qué pasa si hacemos las cosas así? Pues de este modo tendríamos que 2n más 1 es igual a... voy a desarrollar este lado, 4m cuadrada más 4m más 1, simplemente desarrollé el binomio al cuadrado, y ahora sí, a lo mejor esto ya es más fácil de llegar a n más 1, ¿no? cancelamos el 1, entonces tenemos que 2 veces n es igual a 4m cuadrada más 4, n es igual a 2 veces m cuadrada más 2, ¿verdad? dividimos entre 2, ah perdón aquí me falta una m, más 2m, y finalmente pues tenemos que sumarle 1, entonces tenemos que n es igual a 2 veces m cuadrada más 2 veces m más 1, n más 1, n más 1, ¿va? Entonces eso es lo que nos piden, si tenemos n más 1, entonces n más 1, ya nada más lo reescribimos como m cuadrada más m cuadrada más 2m más 1, y fíjate que automáticamente ya escribimos n más 1 como suma de 2 cuadrados consecutivos, este de aquí es m cuadrada y este de acá es m más 1 al cuadrado. Eso está muy padre, ¿verdad? Acá arriba como que la notación no nos daba suficiente flexibilidad, pero acá abajo sí, con esto ya podemos muy fácilmente llegar a esta conclusión. Vamos al siguiente problema que es muy similar, dice muestra que si 3n es un cuadrado perfecto, entonces n más 1 es la suma de 3 cuadrados perfectos, 3n más 1 es cuadrado perfecto, n más 1 es la suma de 3 cuadrados perfectos. Muy bien, si quieres puedes pausar para intentarlo con estas ideas, si no, entonces básicamente el plan, bueno, ya lo voy a ejecutar, entonces el chiste es que ahora 3n más 1 es igual a, y aquí pusimos que era impar, pero ahora tenemos que ponerle otra cosa, le voy a poner así, más menos 1. ¿A qué me refiero con esto? Únicamente con esto estoy diciendo que lo que va aquí adentro no puede ser un múltiplo de 3. Si fuera un múltiplo de 3, al elevarlo al cuadrado sería un múltiplo de 3, lo cual no es compatible con que sea un múltiplo de 3 más 1, ¿Sí? Entonces estoy poniendo aquí adentro todas las otras posibilidades, fíjate que las estoy condensando en mi notación poniendo un más menos, si algo no es múltiplo de 3, es o porque se pasa en 1 de un múltiplo de 3, o porque le falta 1 para convertirse en un múltiplo de 3. Entonces con esto en mente ya podemos este, intentar encontrar esto de acá, n más 1, ¿Va? Entonces tenemos 3n más 1 es igual a, y aquí voy a aprovechar mi notación, para no hacer dos casos distintos, sino simplemente para poner todo de un golpe, entonces nos queda 9m al cuadrado, el primero al cuadrado, más menos dos veces el primero por el segundo, 6m, más el segundo al cuadrado, no importa que sea más 1 o menos 1, nos queda 1. Muy bien, el 1 se cancela con el 1, dividiendo entre 3 obtenemos que n es igual a 3m cuadrada, y aquí tenemos más, menos, más menos 2m, ¿Sale? Entonces ahí tenemos 3m cuadrada, más menos 2m. ¿Cómo le hacemos para terminar? Pues nada más agregamos el 1, que nos piden, entonces tenemos que, n más 1 es igual a 3m cuadrada, 3m cuadrada, más menos 2m, más 1, y ya nada más separamos, ¿Sí? Esta m cuadrada, la ponemos como m cuadrada, más m cuadrada, más m cuadrada, más menos 2m, más 1, y otra vez esto lo juntamos para que se haga un cuadrado, nos queda m cuadrada, más m cuadrada, más m, más menos 1, al cuadrado. Muy bien, entonces ya logramos expresar a n más 1, como suma de 3 cuadrados, de 3 cuadrados perfectos. ¿Sale? Entonces la gran idea de todo esto es que, pues poniendo aquí adentro el tipo de cosa al cuadrado que tiene que ser, como que metiendo eso adicional en la anotación, ya nada más se convierte en una cosa de hacer cuentitas, y obtenemos los resultados de manera inmediata, prácticamente va. ¿Habrá alguna forma en la cual puedas generalizar esto? ¿Tú qué piensas? A lo mejor si aquí en vez de 3 le pones un primo, o algo así, ¿será? Bueno, te lo dejo para que lo pienses, si se te ocurre algo, déjamelo en los comentarios, y si no, bueno, no importa, nos vemos hasta la próxima, donde veremos otros ejemplos más, de usar una anotación adecuada. ¡Gracias! ¡Gracias!